Bueno, sí, segunda vez. El año pasado estuvimos jugando un poco con lo que era la parte de parquímetros. Ahora nos pasamos a la parte ISP. Vamos a ver qué onda. Bueno, Inés Unabarro, soy de Córdoba. Nací en un pueblito de Córdoba, pero vivo en Río Cuarto hace un par. Estoy trabajando como AppSec y hago un poquito de telehacking también. Ahí están las redes, por si después queda alguna pregunta, si se viene a animar. Y como dato irrelevante, me gustan mucho las zapatillas. ¿Qué vamos a estar viendo ahora? Primero una introducción de cómo fue que encontré este servidor. Cómo fue la parte del Bypass al login. Y qué podemos hacer una vez logueados adentro como administrador. Cómo podemos, una vez adentro, pasar a lo que es la parte de LFI y RCE. Y una vez que ya tenemos eso, ejecutar una shell para elevar a root. Ya con todos los permisos ahí adentro, vamos a ver qué se puede hacer con la red. Vamos a hacer un movimiento lateral y demás. Y para cerrar una conclusión. Esta vez es la parte más complicada. Porque la idea de la charla es que sea 100% educacional, la de siempre. Y que ver nuevas técnicas y aprender. Si encuentran algo, repórtenlo, investiguenlo, avisen a quien corresponda. Básicamente no se manden alguna cagada. No sé si se puede decir que ahora estamos en la universidad. Pero no hagan chanchadas. Así que nada, una vez dicho esto, ahora podemos arrancar. A veces cuando estoy me digo río el fin de semana, me gusta abrir Shudan y empezar a ver cosas cerca de donde yo vivo. Ver qué hay por ahí. Para los que no saben, es básicamente como un motor de búsqueda, algo parecido a un Google, pero de dispositivos que están conectados al Internet. Tenés varios filtros, tenés un API, si querés, te gusta hacer un par de scripts y demás. Tengo entendido que está un poco caro. Ahora está como 60, creo, mensual. Pero una vez al año, creo que es para el aniversario o algo, sacan como una edición especial y podés comprarlos de por vida, digamos, por un dólar o cinco. Así que está bueno. Bueno, me pongo a buscar algo cerca de casa. Como dije, vivo en Córdoba. Filtro por ciudad, por organización. Y encuentro uno que tenía el puerto 80 abierto. Solamente ese. Y bueno, está, vamos a un web server, vamos a ver qué hay ahí adentro. Y buscando me doy cuenta que es un ISP. ¿Qué es un ISP? Básicamente es la compañía que nos da Internet a nuestras casas, a nuestras empresas, a nuestras cosas. Apenas entro del puerto 80, lo primero que veo es un login medio flojo, que era solamente usuario con traseña. Traté de hacer la típica, probar diferentes usuarios, los diccionarios que están en GitHub, que todos conocemos y demás. Pero ninguno anduvo, ninguno. Y dije, bueno, bien, bien, porque no tiene nada y malo porque no me da contenido para la charla, digamos. Pero después dije, está, hoy en día, lamentablemente, SQL Injection y los demás Injection sigue siendo uno de los más arriba en el top 10 de OWASP. Así que dije, bueno, vamos a probar por ahí, vamos a irnos por ese lado a ver qué podemos encontrar. Así que probé el payload, el más común, el de los corchetes, ahora igual vacío. Y dije, vamos a probar suerte y si esto anda, tenemos una puertita. Lo probé, eso anduvo. En 2023 sigue andando. Pero, ¿por qué es lo que anda esto, digamos? Bueno, básicamente porque no estamos haciendo validaciones de los input. Confiamos en el usuario 100%. En este caso, bueno, una vez adentro del servidor, llegaste a esta parte que es la función. Y, nada, ahí vemos cómo automáticamente, apenas llega el usuario con traseña, se genera una sesión de la base de datos. Se llama una función get1. Pero en ningún momento validamos que sea una cadena de verdad, que no tenga un bad carácter o algo de eso. Así que, nada, la pasamos a get1. Get1 es básicamente el que hace el query, al fin. Y, nada, también, bad, lo meten ahí adentro de la string S. Lo que nos da como resultado login vacío, o vacío igual vacío es true. Así que está. Login vacío true, clave vacío true. Nos devuelve el primer usuario de la base de datos, que generalmente es el de root. Nada, estamos adentro. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un permiso de administrador. Podemos ver todos los contactos, todos los diferentes contratos, todos los usuarios, los cable modem, a qué tab se conecta cada cosita, el mapa de la red, usaban Cacti para la parte de Logix y demás. A nivel datos de usuario, no había tanta info sensible, sino la dirección, el número de teléfono y el nombre apedio. No es tanta data. En este caso, en mi ciudad es como que el ISP no es el propio de la municipalidad, sino que es por parte de un privado. Por eso hay solamente 2.300. Así que nada, tenemos esa data, tenemos la parte de a dónde se conecta cada tab, un mapa de la red. Tenemos la IP pública. Generalmente, cuando uno contrata el servicio, no tiene acceso a una IP pública, digamos, tiene que pagar por eso. Así que nada, los que pusieron la moneda, ahí está la IP pública de eso, con la MAC, para hacer el macheo con la IP privada. Ahora creo que hay una demo. La idea ahora es entrar, ir hasta... Ahí dentro de conectado al Wi-Fi de casa. La idea ahora sería entrar, hacer un speed test, primero ver que tengo unos 25, 24, 24 megas de bajada. Así que nada, está, vamos al servidor, vamos a hacer un downgrade. Vamos ahí. Ahí el costadito dice 25 megas de bajada y 2 de subida. Lo vamos a pasar a 6 y 6. Esto básicamente lo que va a hacer es, va a guardar esa configuración, no va a resetear el router. Esto es muy grande el rasgo, después lo vamos a ver más tranca. Se reinicia el modem, esto va a tardar 6 minutos más o menos. Volvemos, vemos que nos sacó el Wi-Fi. Ya no estamos más conectados a la red. Esto todo mientras está reiniciando, cambiando configuración, la, la, la. Son 6 minutos, pero no vamos a estar 6 minutos viendo esto, así que tranca. Es un toque nomás. Ahí no me ha quedado ahí porque lo voy a decir la verdad. Hice el video y me ha quedado un par de IP dando vuelta. El video me lo haí de todo mi amigo, la parte esa de poner la cámara rápida. Y ahí me quedó un par de IP dando vuelta y dije, bueno, me parece que no da, no es que no confíen ustedes ni nada de eso, pero nada, tengo que borrarlo. Así que fui a Google, puse editor de video gratis y me saltó el Power Director. Pero ya sale, ya sale. Ahí está, volvió, tenemos Wi-Fi. Se volvió a conectar el mismo. Hacemos una speed test. Ahora deberíamos tener 6. Está, 583. Podemos cambiar el plan, solamente van a hacer un par de clics y listo. Esto lo hice con el de mi casa, pero tenemos acceso de admin, así que podemos hacerlo a todo lo que querramos. También tenemos una opción de cambiado masivo o de pausado masivo también a todos los contratos. Bueno, ya tenemos el acceso, ahora tenemos que buscar algo para seguir un poquito ahí. Y sumarlo un poquito más de contenido en la charla, porque si no, termina acá. Vamos por LFI y IRC. Bueno, LFI, como dice la palabra, es la posibilidad que tenemos de meter diferentes archivos que estén adentro del servidor en nuestro navegador, sin necesidad de, que no se supone que no podemos hacer eso, pero bueno, esto pasa generalmente porque no hay buenas validaciones de los inputs del usuario, como la parte que vimos anterior. Nada, yo vi un ejemplo que hay como un master que se llama login.php. Nos vemos diferentes directorios, le damos a otro archivo. RCD también es ejecutar código dentro de ese servidor, que también pasa por lo mismo, pasa porque no hay buenas validaciones y demás. Ahí vemos que hay un ping, supongamos que es una función de ping, le metemos un punto y coma y muy grande rasgo, podemos agregar comandos. Sabemos ahora que es un servidor PHP, así que nada, encontré este frame master, que es básicamente parecido a lo que le mostré antes. Llamo al etc host, que es básicamente como un DNS, vamos a decirlo así nomás, con el que carga la máquina, es como la base de datos local, y ahí podemos modificar. No nos da data tan importante, pero ya con esto sabemos que podemos llamar diferentes archivos, por ejemplo, podemos llamar al etc password, que ahí podemos ver los usuarios que hay, qué permisos hay por ahí, y nos puede dar una idea para la parte de pudo explotación. Pero, ahora que ya tenemos eso, necesitamos seguir explotando. Sabemos que es un servidor Apache, así que por default los access logs de ahí están guardados en diferentes directorios, en este caso era Apache 2.access log, tenemos los access logs, no hay tanta data importante también, sino cuáles fueron las últimas direcciones que se entraron, desde dónde, el método y demás. Pero por otro lado también sabemos que es un servidor PHP, sabemos que todo el código que se ejecute va a ser ejecutado por el servidor, todo el pedazo de PHP que haya. Así que vamos a generar una conexión por netcat, llamando al puerto 80, un get común a un pad, y con un pedacito de código PHP, que es una función pastro, es básicamente como un exec que ejecuta dentro del intérprete a nivel local, y le vamos a llamar que lo que venga por el query params cmd se va a ejecutar. Le seteamos el host, conecte un close, lo mandamos, 404, no nos devuelve nada, porque está bien, no existe eso, solamente queremos que se nos guarde eso en el access log. Y nada, ahora está, vamos, volvemos al LFI, vamos al access log, ejecutamos un ls y nos devuelve los archivos que se encuentran en ese director. Está. Ahora eso nos sirve para seguir buscando un poquito más de cosas. Vamos a la parte del config PHP, a ver qué hay, nos volvemos dos cositas para atrás y hacemos un cat. Ahí vemos que tenemos el dbhost, el dbuser y el dbpassword. dbuser es root, esa es otra gran mala práctica, digamos. Después la password está todo en texto plano. Es una password grande, con caracteres especiales, números, todo, pero si después vamos y la dejamos en texto plano, es medio que, medio el pedo. Buscamos un poquito más adentro de, creo que no podía decir pedo tampoco, pero buscamos un poquito más y vamos a encontrar el phpMyAdmin, sería el que maneja toda la parte de base de datos, probamos las credenciales que teníamos ahí, entramos con el usuario root, tenemos acceso a toda la base de datos ahora, con los usuarios, los del web server, pero también tenemos la parte de cacti que está corriendo en la misma base de datos. Podemos cambiar lo que querramos, contraseñas, borrar, bla, 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 bla. Está bueno, podemos ejecutar comandos, podemos ver archivos, podemos hacer lo que querramos, pero también tenemos un par de contras, ya que tenemos que estar regalueándonos a cada rato por el tema de la cookie. No tenemos permisos de root, digamos, o sea, a nivel servidor tenemos los permisos que tiene Apache, y tampoco tenemos una persistencia. Si el día de mañana viene alguien y nos arregla ese framemaster.php, ya cagamos, ya estamos jodidos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, generamos una RiverShell, que es conectarnos del lado del servidor a nosotros para evitar cualquier tipo de firewall y demás. En este caso voy a usar Netcat, para estar escuchando desde mi lado. Y después un básico, muy básico. Pero, como les dije antes, a veces no tenemos la posibilidad de forwarder puertos, la posibilidad de tener la IP pública y demás. Por eso ahora voy a usar Ngrook, que es básicamente una herramientita que nos sirve, lo he usado para desarrollar, para el laburo, que nos sirve exponer un servicio a CTCP, HTTP, creo que también tiene para File Server. Le pasamos el puerto que querramos, esto nos va a matchar con un servidor de ellos, y nos va a setear otro puerto. Así que, nada, acá tenemos que poner el ejemplo, localhost 8294, matché con TCP, SA, en el puerto 11209. Reemplazamos esos valores ahí arriba, en la parte del comando bash. Le puse un URL en code, para evitar problemas a nivel de caracteres, pero es básicamente el bash que le dije antes. Ejecutamos eso, tenemos la shell de nuestro lado, pero como dije antes, seguimos teniendo permiso de Apache, no podemos tocar nada, digamos. Queremos hacer un touch, por ejemplo, y no podemos modificar archivos ni nada de eso. Así que ahora nos queda la parte de tratar de elevar los privilegios. Hay varias formas, podemos ver el historial, podemos ver credenciales en alguna script, podemos ver la parte de SSH, si quedó alguna clavecita dando vuelta, explotar por la parte del setuid. Hay varias formas. Uno es de setuid, y el otro es de escalación en Linux. Pero a veces es más fácil, digamos, al haber muchas malas configuraciones del lado del servidor. En este caso hago un sudele, y veo que me devuelve su root, no password all, y dije, bueno, está, pero ¿qué quiere decir esto básicamente? Me está diciendo que podemos correr como usuario root, sin estar autenticados todos los comandos. Así que dije, bueno, ¿qué significa esto? Significa que si ponemos un sudo sudo, tenemos permiso de root en todo el servidor entero, solamente por esa mala configuración, que después podemos ver también cuál es el origen de por qué está eso configurado así. Pero nada, o sea, llegamos a tener root sin hacer absolutamente nada, en un servidor que está en producción, en un servidor que maneja modem, en un servidor que hace varias cosas. Está, tenemos root, tenemos que ver la parte de persistencia, que sería la parte de mantener el acceso en ese servidor. Voy a usar Weebly, que también es una herramienta open source para eso, muy fácil de usar, es por explotación también. Básicamente generate el password que querramos ponerle al archivo y el nombre, eso agarramos, lo tiramos al servidor, y nos conectamos ahí por la URL, y el password que le seteamos. Pero no podemos dejarlo en el main, o sea, no podemos decir, bueno, en el main al lado de index.php ponemos shell.php. Así que me puse a buscar algunas carpetitas en el servidor y encontré una que se llamaba test, donde había varios archivos de test2.php, test3.php, test4.php, todos del 2017, 2019, que quedaron ahí colgadas. Y dije, bueno, pero si pasamos del test4 al test5.php, no se va a notar tanto. Así que nada, en nuestra computadora pasamos, hacemos un cut de eso, lo pasamos en base 64 para que nos quede más cómodo el tema de moverlo. Después en la parte del servidor hacemos un echo eso, un decode, y creamos el test5. Pero nos sigue quedando con otra fecha, con otro usuario, con otros permisos y demás. Así que hacemos un search mode para cambiar los permisos, un touch para setear el mismo timestamp, que en este caso test2, y un show para cambiar el usuario en sí. Así que ahora básicamente pasamos de tener esto, a tener eso, y nada, o sea, a menos que te pongas muy minucioso y veas todo muy específico, no vas a notar nada, digamos. Así que nada, ahora tenemos la persistencia, tenemos el acceso de root. Lo que estaría faltando ahora es ver qué hay adentro del servidor, digamos. Ver qué más hay ahí adentro. Sabemos que un servidor PHP para los modems, como les dije, sabemos que tiene acceso a todos los modems, sabemos que tienen acceso al archivo de configuración, ese que cambiamos. Así que me pongo a buscar. Estaban todos los binarios con los diferentes planes. Bueno, ahí está el de 6 que cambiamos nosotros y demás. También si abrimos el binario, podemos ver que está el usuario y la contraseña del archivo de configuración, que va el router, o sea, el usuario y contraseña de nuestra casa, si es que no lo cambiamos. También tenemos el archivo de configuración del web server en general, donde se atiamos qué planta usando, cuál es la IP privada y cuál es la MAC. Y para el caso de la IP pública, nada, hace el match OS de la MAC con la IP pública setiada. Y nada, hice un end map para probar si era posta que estaban todos estos servidores en la misma red local. Y me devuelvo que está el puerto 80, generalmente el puerto de nuestro modem. Pero no podemos conectarnos directamente porque es una sesión que está por medio de una reverse shell y lo de la. O sea, no hay forma de entrar, de poner nosotros localhost y entrar. Así que vamos a generar una conexión reversa por SSH. En este caso también usé en group, porque no puedo probar de puertos en mi internet. Nada, SSH, el puerto que querrán, el puerto local, el localhost nuestro, digamos, donde vamos a verlo, la IP y el puerto 80, que es el del router. Nos conectábamos, pum, entramos y ahí tenemos acceso a un router de una casa random que estaba ahí en la misma red y tenemos el usuario con terseña en el caso de uno lo ha dado borrado y demás. Y así para las 2.600 más que había antes, digamos. También, buscando un poquito más en el phpconfig, encontré que estaba la parte de varios comanditos de DHCP, varios llamando a sudo, así que me parece que creo que es por acá la mano de los permisos de sudo. Y dije, bueno, ¿qué es DHCP? DHCP es básicamente el programita que nos ayuda a se atierre la IP a las cosas que se nos conectan a nuestra red local. Y DHCPD es el programa en sí que nos ayuda a hacer eso. Voy al archivo de configuración, veo que está el clásico cable modem, diferentes opciones, time server, log server y DNS, domain name server. Todos apuntando al 10105, dije, bueno, lo anotamos al costadito, seguimos buscando. ¿Qué es DNS? Básicamente, como dije antes, es lo que convierte los nombres de dominio en una IP. Se puede decir como una base de datos grande que va machando eso. Pero, ¿quién es 10105 al final de esto? Hacés un IFconfig y vemos que el 10105 somos nosotros. Entonces, sabemos que maneja todos los diferentes modem y router, sabemos que es el servidor de HCP y sabemos que es el servidor de NS. Entonces, si nos ponemos a escuchar la red, sin haber cambiado absolutamente nada, hacemos un TCP dump y ahí vemos en este caso este router random que está por ahí, está usando Google, librefootball.tv, que calculo que deben saber qué sería, y Netflix. Esto es sin tocar nada, sin hacer el router también tenía un cambio, el usuario no se da cuenta ni nada de esto. Seguimos buscando un poquito más adentro de la red y veo que estaba el 10106 con una banda de puertos abiertos y dije, bueno, vamos a hacer un proyecto por tele a ver qué nos devuelve el prom. Voy, me conecto y me devuelve casa C3200 login y no tenía ni idea de qué era eso. Supuse que no sé qué era la casa del loco, del que manejaba los routers, a lo mejor tenía un común servidor en el patio o algo. Me pongo a buscar y es básicamente un Docsis 3.0 de CMTS que nos ayuda a crecer de 4DS, 8S y demás palabras. Pero no sé qué es un CMTS todavía porque yo vengo más de hacking en aplicaciones web, aplicaciones Android y por ahí. Así que bueno, necesito saber qué es esto. Me pongo a ver y básicamente el CMTS es el bicho grande que está en la parte de la compañía ISP que nos da el internet que me dice, bueno, si tenés este, tenés este y tenés este. Seguí buscando un poquito más a ver qué se puede encontrar y demás. Encuentro un manual de configuración del Casa System. Sigo leyendo, me lo descargo, lo leo y veo qué hice. Por cuestiones de seguridad, solamente hay pequeños, hay un grupo chico de usuarios que se pueden acceder por ahí, pero el usuario por default es root y la contraseña es casa. Y ahí dije, bueno, pero no creo que sea, espero que lo hayan cambiado a estas cosas. Así que nada, me conecto por Telnet, pruebo root y casa y estamos logueados al servidor. Pero bueno, después seguí leyendo un poquito más ese manual y decía, no, bueno, vos ya adentraste. Bueno, lo dijeron a las chicas esta mañana, si querés hacer cosas más hardcore, tenés que tener el modo enable activado, el modo privilegio. Pero la contraseña por default es casa. Y ahí yo dije, bueno, espero que esta gente, al menos este, espero que hayan cambiado. Y sí, lo cambiaron. Pero después empecé a buscar ahí unos archivitos que les mostré antes y nada, estaban ahí las credenciales hardcodeadas. Había dos, la primera, la más cortada era casa y después la otra, la más larga, era otra, que esa no se cambió y esa era la fija, digamos. Así que nada, ya tenemos acceso al privilegio al CMTS. ¿Qué podemos hacer? Nada, podemos ver todos los modems que tenemos, qué configuración, cuál es la Mac y demás. Básicamente lo mismo que se podía hacer antes, pero ahora desde adentro, desde el bicho. También, en el caso de que antes vimos que podíamos escuchar el tráfico y demás, la parte de DNS nomás, pero si queremos hacer un man in the middle o algún otro tipo de ataque, seguramente salte esto y nos diga, che, no sé qué certificado estás usando, no lo conozco y ahí va a saltar la ficha. Me puse a leer un poquito más el manual y ahí decía, che, mirá, si vos tenés el modo privilegio activado, podés agregar certificado CA directamente a la cabecera y nadie se iba a dar cuenta de esto, digamos. Pero esto ya era una banda, digamos, o sea, ya el ponerse a probar estas cosas ya era muchísimo y medio como que tenía ganas de volver a casa y no caer en cana, digamos. Así que nada, la parte esta no la exploté, pero está esa posibilidad abierta. siguiendo un poquito más buscando, ¿qué podemos hacer? Cambiar los contratos, subir y bajar los megas, con unos cambios chiquitos podemos hacer un man in the middle, podemos cambiar la parte de los DNS, podemos agregar nuestro certificado CA. Dije, bueno, a lo mejor esto es solamente en mi pueblo y estoy haciendo un bardo re grande que no tiene sentido, pero me puse a buscar y había 27 ciudades más con el mismo servicio, con los mismos problemas y había, no entré, como dije antes, en el caso de mi pueblo era un privado, pero hay otros casos que es el único Wi-Fi que hay en todo el pueblo, en toda la ciudad, así que saqué un estimado porque no entré uno por uno, pero capaz que sean más de 65 mil modems, ya que son casas, empresas, hospitales, etcétera. Así que nada, era un poquito más grande de lo que yo había pensado cuando arranqué la charla, pero vamos a la parte de las conclusiones para ir cerrando, no sé ni qué hora es, pero creo que ya estamos. Cuando le reporté esto, lo arranqué en febrero, ya febrero, marzo estaba todo explotado y tenía Besides Colombia en abril, así que dije, bueno, yo lo voy a mandar, lo mandé 3, 4 veces a esto, a los mails que iba encontrando por ahí por LinkedIn y demás, pero nada, no hubo respuesta, hasta hace poco no hubo nada más, seguía mandando, nada, 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 pero me tocó presentarlo acá y la semana pasada también le eco y dije, bueno, ahora estoy cerca de Argentina, estoy cerca de mi pueblo, estoy cerca de que me pueden meter en cana la salida, así que mandé un mail en septiembre, agosto, ya el último y ahí etiqueté al CEO, al VIP, a la gente que limpia los baños, a toda la empresa y ahí sí lo arreglaron, pero nada, no me llegó un mensajito, che, dudo una gracia, está, pero bueno, básicamente así es la vida y son cosas que van pasando, así que nada, está arreglado eso al menos, otra inclusión más, que no hace falta que busquemos, encontremos un cero de ahí para explotar cosas grandes, a veces con cosas re chiquitas las vamos empalmando hasta encontrar 65.000 modems, una cultura de EPSECOM nos ayuda una banda, esto, si bien también, como dijo Claudia, a veces no hay presupuesto para estas cosas, si está la posibilidad de ir pensándolo desde el lado, la seguridad desde el lado de desarrollo nos ahorramos un montón de dolores de cabeza, después la parte de la de siempre, de educación sobre seguridad a todo el personal, ya sea para la gente que está trabajando en desarrollo, para la gente que está en recursos humanos, para la gente que está en marketing, para todos, así provenimos después un ransomware. Y ser un poquito menos, que sea un poquito menos inseguro que ayer, sabemos que la seguridad no es algo que mañana vamos a la oficina, apretamos un botoncito y tenemos seguridad en todos lados, ya con que si hoy hicimos un desarrollo un poquito más seguro que nos ayudó a asegurizar la empresa y a nosotros, ya con eso vamos tirando, digamos, para arrancar este ciclo. Y estamos. Nada más, che. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.